de nuevo la vi por cómo está mirando casi puedo jurar estaba conquistando se la pasa con su amiga vacilando ya no quiere flores no le importa un te amo no sé qué fue lo que pasó yo quiero ser el hombre que te lo da todo en ti ahora todo cambió me convirtí en un esclavo viendo mis ojos la conocí en la disco y se acercó después un par de copas me besó y me dijo así no es romántico a mí no me hables de amor yo ya me...